Esta canción es la única canción de amor que tiene nuevos tiempos romanos, la única, y es bailona a pesar de todo, o sea que es guay. La compuse en una etapa muy guay de mi vida, bueno muy guay, ahora lo pienso y digo, vaya puta mierda, ¿no? En el momento era como muy guay, me salió como un rebufo de, dímelo, es una canción de amor. Y salió esta mierda que al principio cuando nos contaba tocar y cantar, a mí más, pero ahora nos encanta, se llama ¿Dónde estabas? Ya, bueno, estoy bien, ya. Se está asustando, ¿eh? Menudo bicho. Se está asustando, ¿dónde estabas, dónde estabas, dónde estabas, dónde estabas? No se nos veía con las mismas caras de tu perfección, como cualquiera que realizó mamá de tu perfección, porque nos cumplimos de un amigo común en una fiesta, como tú le estás en baño, si le estás tratando. Se muere, se muere, se muere. ¡Mole! ¡Moni! ¡Te queremos! ¡Moni! 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 ¡Gracias!